Después de 14 días de haberse iniciado la caminata Ruta de los Libertadores en la ciudad de Arauca el pasado 4 de junio de 2019, llega al municipio de Hato Corozal pisando los suelos casanareños. Un recorrido con el que se pretende recordar las fechas y rutas que utilizó el libertador Simón Bolívar y su ejército. Un saludo muy cordial a su gran televisión por venir aquí a acompañarnos y hacer presencia dentro de la caminata Bicentenario. Bueno, hemos salido haciendo un recuento desde Arauca para llegar aquí a esta vereda por lo nuevo en el departamento de Casanare. Nosotros salimos de Arauca el 4 de junio que fueron los actos principales del paso del río Arauca, el paso viejo, un acto sumamente importante. Ya iniciamos el recorrido el 5 desde Arauca, fuimos al rancho Cerecere, pasamos a Puente Lipa, luego Panamá de Arauca, también un buen recibimiento con los alumnos de los colegios de Panamá de Arauca, fuimos a Pueblo Nuevo, a Puerto Jordán, luego Santo Domingo, Flor Amarillo y estuvimos el 11 de junio en Betoyes, sitio e histórico y lugar donde nació Inocencio Chincán. También otro recibimiento gracias a los directivos del colegio Agustín Nieto Caballero. Bueno, después de haber estado en Betoyes el 11 de junio, entramos al municipio de Tamecuna de la Libertad el 12 de junio en la celebración de los 200 años de la llegada de Bolívar y el encuentro con el general Santander. Allí estuvo el presidente Duque, excelente discurso, y la vicepresidente Marta Lucía nos entregó la bandera de Colombia que la debemos llevar durante todo este recorrido hasta llegar a Bogotá. Para que reciba de parte de nuestra vicepresidente de la república, la doctora Marta Lucía Ramírez, esta bandera de Colombia como símbolo de agradecimiento por su liderazgo, compromiso e ímpetu, por hacernos recordar durante varios años el camino del general Simón Bolívar, que tomó rumbo a la libertad. Doctora, gracias. ¿Dónde están todos los demás? Si quieren que sigan, sigan, sigan. Eso fue un acto muy importante y sobre todo una transmisión a nivel nacional. Los medios pues nos enalteció y dio lugar a que nos diera más ánimo para seguir en la caminata. Luego de Tame, fuimos al río Tame, estuvimos en la vereda El Susto y en el día de ayer estuvimos allí en San Salvador, a orillas del río Casanare. Es decir, que allá a partir del día de hoy dejamos el departamento de Arauca y entramos al departamento de Casanare, departamento histórico dentro de la gesta emancipadora de 1819 y antes de esta gran marcha en el cual Bolívar pasó precisamente por estos lugares para llegar a Tocorosal, que es otro sitio histórico porque Bolívar llegó acá, escribió unas cartas, iba en la retaguardia, allá en la vanguardia Santander y luego pasó a Moreno en aquella época que se llamaba, luego Pore y luego al tablón de Tamara y Nunchía para enrubarse al páramo de Pidba. ¿Cuántos caminantes? Nosotros hasta el momento llevamos 33 caminantes, no quisimos cantidad, queremos calidad y gente que ha venido de diferentes lugares de Colombia. Hay caminantes de Santander, del eje cafetero, de Antioquia, tenemos caminantes de Boyacá, hay caminantes también de Casanare, hay caminantes del departamento de Arauca, donde están los de Rondón, Cravo, Tame y naturalmente Arauca. También logramos desplazar a un amigo periodista, Hernán Fajardo, que es un historiador que vino de Dallas, Texas, para acompañar y dar informes sobre lo que es realmente el Bicentenario de la campaña libertadora. Hablemos un poquito de esa experiencia allí con el presidente de la República. Pues se tenía prevista su visita como tal a Tame el 12 de junio, en efecto sucedió. ¿Ustedes aprovecharon de pronto para allí entregar algún documento, no sé, esa bandera que ustedes precisamente los ha impulsado a hacer este recorrido? Hablamos con él y esperamos que encontrarnos el 7 de agosto allá en el puente Boyacá, eso fue lo primero. No pedimos absolutamente nada más porque él ya había hecho el discurso de lo que va a ofrecer para el departamento de Arauca en el Bicentenario. En términos generales, ha dicho el enfermero de esta caminata que gozan de buena salud. Ahora llevamos las cremitas que nos faltan en el botiquín, los medicamentos, el acetaminofén, pastillas para la diarrea, el suero oral. El caminante que se enferme, si no puede seguir, lo regresamos. Lo llevamos a ciertas partes, pues si hay que llevarlo a un hospital o a un puesto de salud más cercano y si no puede seguir, se regresa. Por un saludo muy cordial a Surán, a todos ustedes gracias por venir y aspiro que durante este trayecto nos acompañen, logrando entrevistar a otras personas, a otros caminantes, porque yo soy el representante, pero eso no quiere decir que todo lo puedo decir yo. Gracias por ver el video.